FUENTE DE LA VIDA ETERNA Y DE TODA BENDICIÓN ENSALZAR TU GRACIA TIERNA DEBE TODO CORAZÓN TU PIEDAD INAGOTABLE SE DELEITA EN PERDONAR SÓLO TÚ ERES ADORABLE GLORIA A TI DEBEMOS DAR DE LOS CÁNTICOS CELESTES TE QUISIÉRAMOS CANTAR ENTONADOS POR LAS MUESTES QUE VINISTE A RESCATAR DE LOS CIELOS DESCENDISTE PORQUE NOS TUVISTE AMOR TIERNO TE COMPADECISTE Y NOS DISTE TU FAMOR TOMA NUESTROS CORAZONES LLENALOS DE TU VERDAD DE TU ESPÍRITU LOS DONES Y DE TODA SANTIGAD GÍANOS EN LA OBEDIENCIA HUMILDAD, AMOR Y FE NOS AMPARE TU CLEMENCIA SALVADOR PROPICIO SER ESCLAVITUD DE NOCHE Y PESAR VENGO JESÚS, VENGO JESÚS TU LIBERTAD, TU LUZ A GOZAR VENGO JESÚS A TI DE MI POBREZA TU PLENITUD DE MIS DOLORES A TU SALUD DE MIS PECADOS A TU VIRDUD VENGO JESÚS A TI DE MI VERGÜENZA Y FALTA DE LUZ VENGO JESÚS, VENGO JESÚS A TU JUSTICIA AL PIE DE LA CRUZ VENGO JESÚS A TI DE MI TRISTESA CONSOLACIÓN DE LA TORMENDA TU BENDICIÓN DE LA MISERIA GRATA CANCIÓN VENGO JESÚS A TI DE MI SOBERBIO Y VANO VIVIR DE MI SOBERBIO Y VANO VIVIR VENGO JESÚS, VENGO JESÚS SIEMPRE TU SANTA LEY A CUMPRIR VENGO JESÚS A TI 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 Vengo Jesús a ti, de la espantosa muerte al huir, vengo Jesús, vengo Jesús, a la alegría y luz del vivir. Vengo Jesús a ti, tú de la ruina me llevarás, a tu redil, tu abrigo de paz, siempre al mirar tu gloria y tu faz. Vengo Jesús a ti. Vengo Jesús a ti. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, mucho pecar, toma la Cristo, quiero triunfar. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, lace tu luz. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, muchas gracias. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, muchas gracias. Vengo Jesús a ti, tú de mi vida, muchas gracias. vencedor dame la dicha de tu perdón dame tu manco de salvación Cristo lo acepto dejo el pecado dame las fuerzas para triunfar cubre mi vida Cristo Jesús blanca cual nieve lace tu luz tuya es mi vida soy pecador pero en tu nombre soy vencedor reconciliado por tu morir justificado por tu vivir santificado al obedecer glorificado al verte volver cubre cubre mi vida Cristo Jesús blanca cual nieve nace tu luz tuya es mi vida soy pecador pero en tu nombre soy vencedor no 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 pasará más el tierno amor divino por los siglos durará oh que amor inmensurable que cremencia que bondad por la plenitud de gracia prenda de mortalidad debo el mundo debo el mundo y sigo a Cristo mi alma en el consolaré sé que el vela mis pisadas su bondad ensalzaré oh oh que amor inmensurable que clemencia que bondad por la plenitud de gracia prenda de inmortalidad debo el mundo y sigo a Cristo mi benigno salvador en mis peregrinaciones brilla en mí su resplandor oh que amor inmensurable que clemencia que bondad oh la plenitud de gracia prenda de mortalidad debo el mundo y sigo a Cristo confiaré yo en su cruz hasta que sin pelo mire cara a cara mi Jesús oh que amor inmensurable que clemencia que bondad oh la plenitud de gracia prenda de inmortalidad mi 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 espíritu alma y cuerpo Oh mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti mi Dios. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande, en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Señor Dios poderoso, a ti vengo a implorar, mi gozo y amoroso, misero ven a limpiar. Yo sé que mis transgresiones, tu amor las puede borrar, perdona mis rebeliones, no ven en mi amoral. Vagué en el pecado, sin paz, sin ley, sin Dios, mas hoy ya humillado, en tu perdón tengo en voz. Señor, a mí se propicio, ven cura todo mi mal, yo dejo vano prejuicio, y todo lo deben dar. Si tú oyes mi ruego, Señor, salvo seré, a ti mi ser entrego, mi dulce paz yo tendré. Anhelo en tus mansiones, eternas ir a morar, y de tus glorias amadas, por siempre quiero gozar. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, oh, responde mientras amo, con tu Espíritu en mí. Pon tu Espíritu en mi alma, hazme enloquecer de vera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, pon tu Espíritu en mi alma, hazme enloquecer de vera, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mi alma, hazme puro en todo, libre del pecado, pon tu Espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, y en el corazón guardarte, pon tu Espíritu en mi alma, hazme enloquecer de vera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mi alma, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu Espíritu en mí. Cuando estés, donde tú me guies, sigo, si Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, Tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Afrigido y agotado, he vi lleno de dolor, regocijo me pues andó en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Si me guías al gran río, del Jordán no te veré, has pasado tu sufrío, y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Amén. 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 Haz mi sacrificio completo Señor, te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, o lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe, o lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, o lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás diste, no al que a tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré. Que sólo así ser limpio podré, o lávame tú y cual nieve seré. Tuyo soy Jesús, pues oí tu voz, que en amor llamóme a mí. Más anhelo en alas dejé subir, y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame lo Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz, viva yo un buen pastor. Amén. A seguirte a ti me consagro hoy, postreñido por tu amor. Y mi espíritu alma y cuerpo doy, por servirte mi Señor. Más acerca, oído, bíblame eso también. Para mí se truly implica, que sólo así lo que sea. Scribe tú Santo. ¡Son cuatro menos por 까eses y dos dos partes de ti! Comunión gozar, conversar contigo y tu dulce voz, cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen Pastor, de tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que contigo Jesús esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de la luz. Viva yo, buen Pastor. Oh Cristo, te adoro, te asiento por fe. Por ti los caminos del mar ya dejé. De gracia salvaste mi alma, Señor. Por esto, reinojos, te brindo mi amor. Me viste perdido en condenación. Y desde el calvario, me diste perdón. Llevaste por mí, Señor. Llevaste por mí las espinas, Señor. Por esto, de enojos, te rindo mi amor. En todo momento, Jesús, te amaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. Y mientras yo viva, de ti cantaré. Por esto, de enojos, te rindo mi amor. Después, en mansiones de luz celestial. De gozo inefable. De gozo inefable, de gloria eternal. Darás mi corona, brillante el Señor. Por esto, de enojos, te rindo mi amor. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar en mesón. Y en pesebre te hicieron yacer. Ven a mi corazón, oh Cristo. Pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven. Pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo. En el cielo las huestes gloriosas te dan, alabanza y seráfico honor. Ven a mi corazón, oh Cristo. 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 Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que a mi lado hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en Él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en Él hay lugar para ti. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor. A tu llamado, vengo a ti, Cordero de Dios. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en mí hay lugar para ti. ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, le doy alma y cuerpo y mi mente también. En todo al Cordero alegre el honor, con todos sus santos le rindo honor. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. Jesús es mi luz, mi todo mi bien, de día y de noche Él es mi sostén. De nada temo, buen Salvador, siempre bondoso me sostendrás. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero listo tú estás. Y abandonarme nunca podrás. Paz por tristeza siempre me das. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Cuando te quiero, vivo en Jesús. Por hora tras hora, tú me guiarás. Por hora tras hora, tú me guiarás. Tiernos cuidados, tú me darás. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cuando te quiero, tienes Jesús, y tu presencia muy dulce es. Corre en las aguas de salvación. Cuando te quiero, cuando te quiero más. Cuando te quiero más, cuando te quiero más. Cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más. Oh, salvo en la roca más alta que yo. La roca de vida que Cristo abrió. Brindando a su pueblo las aguas de paz. Oh, roca divina serás mis solas. Salvo en ti, salvo en ti. Salvo en ti. Oh, roca bendita me escondo en ti. Que venga. Que venga conflictos, tumultos, dolor. A Cristo, mi roca, iré sin temor. Recibo consuelo, consejos y luz. La roca divina es mi amante Jesús. Salvo en ti, salvo en ti. Salvo en ti. Oh, roca bendita me escondo en ti. Y cuando mi vida se acerque a su fin. Y oiga por fe el divino clarín. Tus límpidas aguas trayendo virtud. Oh, roca divina será mi salud. Salvo en ti. Salvo en ti. Salvo en ti. Salvo en ti. Oh, roca bendita me escondo en ti. El hombre no falle, no temo cruzar. Pues tú me guiarás y me harás descansar. Seguro en tu guarda con paz dormiré. Jesús, el eterno es mi roca, mi rey. Salvo en ti. Salvo en ti. Oh, roca bendita me escondo en ti. Señor, en ti confío y siempre confiaré. Pues brilla en mi alma la antorcha de la fe. Al cielo cuantas veces la vista en mi aflicción. Alce y con suelo dulce halló mi corazón. Desgrato si yo sufro en horas de ansiedad. Saber que desde el cielo me miras con piedad. Que sientes tú mis penas. Conoces mi dolor. Que escuchas tú mis amas. Me envías. Me envías tu favor. Me envías tu favor. La fe que a lo me anima. Tu más precioso amor. Tu más precioso amor. Es luz en las tiniemas. Alivio en las tiniemas. Alivio en la aflicción. Amparo al desvalido. Amparo al desvalido. Amparo al desvalido. O final. Amparo al desvalido. Amparo al desvalido. Señor, mi humilde fe, y siendo tuyo amor, por siempre lo seré. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento le entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento le entrego mi ser. Siento pesares muy cerca Él está, siento dolores alivio humedad. Tengo aflicciones, me muestra su amor, cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento le entrego mi ser. Tengo amarguras o tengo temor, tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflitos o penas aquí, cada momento se acuerda de mí. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento le entrego mi ser. Tengo flaquezas o débil estoy, Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está. Hasta que llegue su gloria, amén, cada momento conmigo Él está. La vida me da, cada momento conmigo Él está. La vida me da, cada momento conmigo Él está. La vida me da, cada momento conmigo Él está. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador Nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor Ven a la fuente de vida Ven al amante Jesús, paz y perdón te ofrece Ven pues al pie de la cruz Ven al Jesús, ven al Jesús, ven a los pies de la cruz Sin tardar, paz y perdón te ofrece Ven no le dejes pasar Ven al Señor, ven ahora Consuelo y paz hallarás Vida de gozo y de calma Ven, ven al Jesús, ven al Jesús, ven a los pies de la cruz Sin tardar, paz y perdón te ofrece Ven no le dejes pasar Tal como estás Tal como estás, ven ahora Tráele tu carga a Él Oye su voz que te implora Cristo Jesús siempre es fiel Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a los pies de la cruz Ven a los pies de la cruz Sin tardar, paz y perdón te ofrece Ven no le dejes pasar Oh cuán preciosa promesa Te hace tu buen Salvador Vida detrás Vida detrás para siempre Junto a tu Dios y Señor Ven a Jesús, ven a Jesús Ven a los pies de la cruz Sin tardar, paz y perdón te ofrece Ven no le dejes pasar Te ruego Dios, escúchame a mí Ven gran libertador Por frígidas montañas yo paqué Muy lejos de mi buen pastor Oh, sálvame y llévame al redil Ven gran libertador No puedo abrigo en noche oscura Ven gran libertador Ven gran libertador Más luz y vida tú me puedes dar Ven gran libertador Por frígidas montañas yo paqué Ven gran libertador Muy lejos de mi buen pastor Muy lejos de mi buen pastor Oh, sálvame y llévame al redil Ven gran libertador Adormentado sin descanso Adormentado sin descanso y paz Ven gran libertador Ven gran libertador Por frígidas montañas Por frígidas montañas yo paqué Por frígidas montañas yo paqué Muy lejos de mi buen pastor Oh, sálvame y llévame al redil Ven gran libertador Mi voz contrita Mi voz contrita tú no desoirás Ven gran libertador Ven gran libertador Mi humilde ruego pronto atenderás Ven gran libertador Por frígidas montañas Por frígidas montañas yo paqué Muy lejos de mi buen pastor Oh, sálvame y llévame al redil Ven gran libertador Oh, sálvame y llévame al redil Ven gran libertador Oh, mi Dios yo soy humilde Miserable pecador He faltado veces mil A tu santa ley, Señor Yo tus sendas olvidé Y tu amor no aprecié En mi alma no hay verdad Y mi pobre corazón Por su grande iniquidad Lleno está de confusión He perdido mi vigor Desfallezco de dolor Dino, Dios, piedad de mí Que debilidad estoy Dame por amor de ti La salud que busco hoy No me dejes perecer Cuando sopla irá Da la tempestad Y la barca en que a pebelino está No se puede andar No se puede andar con seguridad Sin tener un ancla que apoyará Ancla tenemos que nos dará Apoyo firme en la tempestad En la roca eterna En la roca eterna fija está Solo allí tendremos seguridad Al recifes Al recifes hay que marcando van El sendero triste de muerte cruel Donde vidas fin naufragando están Sin tener un ancla ni timonel Al recifes hay que marcando van En la roca eterna fija está En la roca eterna fija está Solo allí tendremos seguridad En las negras ondas de la ansiedad Cuando soplan vientos de destrucción Nuestra barca cruza la inmensidad Si el Señor llevando la protección Acá tenemos que nos dará Apoyo firme en la tempestad En la roca eterna fija está Solo allí tendremos seguridad Cuando en la lucha me falte poder Alguien sabrá, alguien sabrá Quien a mis ayes me puede poner Alguien sabrá, es Cristo Alguien sabrá, alguien sabrá Cuando me oprima y me tiende satán Es quien me guardará siempre Alguien sabrá, alguien sabrá Alguien sabrá, es Cristo Olas de pruebas no las temeré Alguien sabrá, alguien sabrá Pues cuando mi alma en las sombras esté Alguien sabrá, es Cristo Alguien sabrá, alguien sabrá Alguien sabrá, es Cristo 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 Alguien sabrá, alguien sabrá, miro con ansia al hogar celestial, alguien sabrá, es Cristo. Alguien sabrá, alguien sabrá, cuando me oprima y me tiende Satán, es quien me guardará siempre, alguien sabrá, es Cristo. Amén. Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuando te amo, tu poder probaste en mí, Cristo, Cristo puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Gracias por ver el video. Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle 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 universities ¡Suscríbete!